Bueno señores, en pleno remate de la séptima carrera, hoy 20 de junio, son los tres participantes que van a estar corriendo esta séptima carrera, 320 metros, vamos a ver cómo sale, cómo llegan al disco, aquí en Santiago, precisamente en el hipódromo 97, hoy cumpliendo son 48 años de vida. Ahí tenemos en presencia de Joystin señores, con la monta de Rubén Camos, señores, se le queda con la séptima carrera aquí en el hipódromo 97 de abril, en el día de la bandera nacional señores, en el día del homenaje, en sus 48 años del hipódromo 97 de abril, y se va a ir al pesaje señores, y ya al festejo, Sergio querido, bueno felicitaciones, la victoria, bueno por fin se te dio, dijiste recién, bueno que alegría para la gente, para vos, para todo tu equipo de trabajo, si seguramente que si, para toda la gente que me ayuda y bueno, el triunfo en estas carreras especiales, son lindas son. Bueno agradecerte siempre, como siempre, somos amigos, nos merecidiste muy bien en el estudo, así que quiero reflejar esta amabilidad tuya. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿les necesita algo de mí? Ahí está señores. Una séptima carrera. ¡Dios de viejo! ¡Dios de viejo! ¡Dios de viejo! ¡Dios de viejo!